Rosario Ferré, nacida como Rosario Ferré Ramírez de Arrellano, nació el 28 de septiembre en el 1938. Ella nació en la isla de Puerto Rico, en la ciudad de Ponce. Ferré es hija de Lorenza Ramírez de Arrellano y Luis A. Ferré. Ferré nació en una de las familias más ricas de la isla de Puerto Rico. Su padre, Luis Ferré, era un político por muchísimos años y también llegó a ser el gobernador de Puerto Rico en el 1969. Ferré se crió y también estudió casi toda su vida en la ciudad de Ponce en Puerto Rico. Ya cuando terminó su educación secundaria, Ferré decidió mudarse a los Estados Unidos para estudiar y recibir su bachillerato de artes, concentrada en inglés y en francés en la Universidad de Manhattanville College, recibiendo su bachillerato en el 1960. Luego de recibir su bachillerato, Ferré decidió regresar a su isla natal para recibir su maestría en la Universidad de Puerto Rico. Ahí, ella recibió su maestría en español en una concentración en literatura latinoamericana. Mientras estudiaba, Ferré creó, junto a su prima Olga Noya, un diario con muchas escrituras de nuevos autores llamada Zona de Carga y Descarga. Ferré era la editora, fundadora y también publicadora del diario. Cuando ella terminó su maestría, Ferré todavía quería más de su educación. Ferré entonces decidió mudarse otra vez a los Estados Unidos. Esta vez, ella se mudó a Maryland para obtener su doctorado en la Universidad de Maryland. Ferré se graduó con un doctorado en literatura latinoamericana. Ferré comenzó su carrera profesional cuando sólo tenía 14 años, escribiendo artículos para el periódico El Nuevo Día, que era y todavía es uno de los periódicos más populares de la isla. En su juventud, Ferré luchó para la independencia de Puerto Rico, siendo Puerto Rico territorio de los Estados Unidos, pero no un estado en sí. Esto causó mucha confusión con los que conocían a la familia Ferré, porque el padre de Ferré, siendo político, era defensor de que la isla se convirtiera en un estado. Años después, Ferré decidió dar su apoyo que Puerto Rico se convirtiera en un estado. Entre apoyar la independencia o que la isla se convirtiera en estado, Ferré escribió muchos libros que han sido traducidos en muchos diferentes idiomas, como alemán, inglés y francés. Un libro que toca a mucha gente es la biografía que Ferré escribió sobre su padre, Luis Ferré, y también varios poemas de él. Ferré siempre supo cómo usar su propia historia para escribir cuentos con identidad y personalidad que la gente pudiera reconocer. Ferré dijo en una conferencia que ella se considera y también se refiere como una cuentista y no como una escritora. Ferré menciona en su opinión todas escrituras son autobiografías. Ella dice que para ella escribir en primera persona se le hace difícil, pero que cuando está escribiendo ella base sus personajes conscientemente o subconscientemente en rasgos de personas que conoce o de ella misma. Ella dice que las escrituras deben ser experiencias de la vida del autor. Uno de esos libros es el cuento Maldito Amor. Maldito Amor es un libro que se trata de la vida de una familia rica de Puerto Rico y sus problemas familiares y de poder. En el cuento, la familia de Don Julio Font y Doña Elviria tienen problemas sobre la herencia de su padre y los chismes y secretos que trae la familia. También los que trae la gente de afuera. El libro de Maldito Amor se puede decir que es un símbolo de la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico. En el principio del cuento, la mujer, Doña Elviria, se casa con Julio Font, con quien todos creen que la relación era perfecta, pero en realidad la relación era una abusiva, física como también verbalmente. El Don Font trataba a su esposa como una esclava, haciéndola hacer lo que él le mandaba y negándola que ella se oponga a cualquier cosa que le mandaba hacer. La relación abusiva entre el marido y su esposa simboliza la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. La relación de los dos países durante el tiempo en cual fue escrito esta novela no era muy buena. Los Estados Unidos tenía control sobre Puerto Rico, tal como en la novela el esposo tenía control sobre su esposa. Puerto Rico era una isla recién libre sobre el control de España y querían tomar control sobre ellos mismos, pero como los Estados Unidos tomaron control de la isla durante la guerra de Spanish American War, no lograron obtener esa libertad que tanto anhelaban. Durante el tiempo en cual fue escrito este libro, los dos países estaban en un desacuerdo con quién iba a tener poder sobre la isla de Puerto Rico. En el libro, la violencia entre el marido y su esposa se puede prestar como un símbolo entre el abuso que muchos de los puertorriqueños sintieron de parte de los Estados Unidos. Aparte de ser autora, Ferré es una profesora. Ella ha trabajado en muchas universidades como la Universidad de Harvard, Universidad de California en Berkeley, y Universidad de Rutgers, y también la Universidad en Puerto Rico, en cual ella se encuentra hoy en día. No hay duda que Rosario Ferré ha sido una mujer muy exitosa, marcando el paso para muchas mujeres. Sus escrituras son unas que captan tu atención en cual sientes la cultura hispana que es Rosario Ferré.